Engancha por este lado Facundo Ruiz. Israel Roldán, que hasta que engancha Roldán. A ver qué hace Roldán, largo pelotazo para Gonzalo. Atención, se mire Sarmiento con Cañete. ¡Está! ¡Tapó el arquero! Tremenda atajada de Garcete. Fenomenal lo del 1 de crucero. Le bajó la persiana a Cañete, querido Bonelson. ¡Qué bárbaro! Ya vamos a tener la repetición. Ahí está, pase excepcional. ¿Cómo la domina? ¿Cómo la prepara para pegarle? Y el arquero Garcete ahoga el grito de gol. Uno de los jugadores que prácticamente está haciendo. Y se viene Sarmiento ahora, ataca al decano. Pelota para el coco. Ojo que le da, eh. ¡Roldán! ¡Garcete al córner! Ya metió un arángulo en Paraná. Probó otra vez el coco. El 1 de crucero. Salvó al colectivero, Hugo. Le hizo rascar la cabeza al arquero Leonel Garcete, que por segunda vez en el partido, cuando vemos esta imagen maravillosa, por segunda vez en el partido, incomoda y mucho al local. Nuevo córner y quién lo va a patear, Oscar. Roldán le va el amo y dueño de todas las pelotas paradas del decano. Viene el centro, está, la terminan sacando de cabeza. Le queda Martínez. ¡Golazo! ¡Gol! De Sarmiento Martínez. A los 19 minutos de este primer tiempo, sacó un zapatazo tremendo de derecha. La colgó de un ángulo Garcete. Voló, voló, voló. Pero la que voló fue la pelota también, se metió en un ángulo. Martínez. Sarmiento 1. Crucedo del nortecero en Misiones. Vamos a ver la reiteración. El rechazo. La prepara. Este es Mariano Martínez. No es actor. Pero sí puso en función una obra de arte. Cañete espera a Olego en el área. Centro de Gonzalo Pasado. La pelota se fue. Parece que sí, ¿eh? ¿O no? Yo creo que no. Olego la mete al área para el Coco. Se acomoda, le da, ¿eh? Roldán se acomoda. Engacha Roldán. ¡Roldán! ¡Roldán! ¡Gol! De Sarmiento. Dibuje, Roldán. Dibuje con esa zurda y de espina. Derecha cruzado. El Coco, sí, el Coco. Israel Roldán a los 28 minutos. Sarmiento 2. Crucero nada en Misiones. Por el Coco. Israel, la magia de Roldán. Bueno, lo decíamos, ¿no? Una pelota que se había ido, no se había ido. No se fue. Y hablábamos de los talentos. Hablamos de los que saben. Hablamos que puso del Coco Roldán a toda su gente. Porque la verdad, hizo una jugada de muchísima jerarquía. Volvía de cabeza ahí Zagarzazu. Intentaba lo mismo Mancilla. La toma Roldán. Pica el pelado, ¿eh? Roldán pica a Zagarzazu. Roldán lo vio al pelado. Sí, Zagarzazu espera. Brito, 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 Brito. ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento lo hizo Baxi Brito. Gran jugada de Roldán. Justo para el pelado Zagarzazu que se la cedió al 18. Que solo la tuvo que empujar. Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento por tres. Crucero nada, Huguito. Bueno, estábamos planteando. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Golazo, ¿eh? Concepción extraordinaria de una triangulación.